Platícame un poquito de ti. Mi nombre es Ingrid Zapata, yo estoy en el octavo semestre de la licenciatura en finanzas, segunda generación de Tech21, entonces pues aquí empezamos con todos los formadores, una educación un poco diferente a la que tú probablemente tuviste. Yo actualmente también ya estoy trabajando, me encuentro haciendo mis prácticas profesionales, también acabo de regresar de un intercambio de estudios, entonces pues estuvo increíble, súper agradecida por la oportunidad que mis papás y el tecnológico me dan para seguir viviendo y pues ya ahorita estoy terminando este último semestre ya con los exámenes, con la firma de título, ya se viene todo, entonces aquí estamos. ¿A dónde fuiste de intercambio? Me fui un mes a Milán, Italia, pero pues ahí estuve viajando por las Europas. Muy bien, excelente. No, siempre es extraordinario que puedan tomar la oportunidad de hacer un intercambio. Te da una visión muy diferente de la realidad y sobre todo poder tener una cultura diferente y aprender muchas cosas. 100%. Y tú, Sergio, ¿qué tal? Cuéntame qué ha pasado en estos últimos meses. Ha pasado muchos años desde que me gradué. Sí, ya son 33 años de que salí de la carrera aquí del campus Monterrey. Yo estudié en General Electrónica. Ok. Y después, varios años después, también la maestría en Administración en Legade. Ok, exacto. Entonces, soy doble exateca. ¿Qué te gustaría decirle a un recién egresado que te hubiese gustado que alguien te dijera cuando terminaste tus estudios? Pues, este, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo que me viene a la mente primero es decirle que no todo va a salir como tú lo planeas. Y tienes que estar preparado para poder, este, tener sorpresas. Sorpresas dentro de búsqueda de trabajo, búsqueda de empleo. También sorpresas de cuando tengas tu primer trabajo. Claro. Y, este, y aunque la carrera te prepara muchísimo en muchísimas cosas, siempre tienes momento para seguir aprendiendo. Entonces, el primer trabajo laboral yo lo veo como la gran oportunidad de poder seguir aprendiendo de una manera diferente a lo que hacías en el aula de estudio. Sí. Pero ya en la vida real. Y, ¿por qué no? Inclusive también, este, fallar y tener errores, aprender de ellos y seguir superando. Oye, y por ejemplo, cuando eras un recién egresado, ¿quién llegó a ser como esta red de apoyo para ti? ¿Tus papás? ¿Tus amigos? En mi caso, este, yo tuve la fortuna de que cuando empecé mi primer trabajo, fue un exatec que me contrató. Ok. Este, y de la misma carrera que yo estudié. Entonces, él entendía muy bien qué es lo que sí sabía hacer, qué es lo que no sabía hacer y cómo tenía que llevarme para aprender la mejor manera. Entonces, tuve mucha fortuna en ese sentido. Y yo creo que mi jefe directo en ese entonces, que fue el que me contrató, fue mi máxima guía. Sí. Obviamente necesitas el apoyo de tus padres, necesitas el apoyo de tus amistades, para lo que es extra trabajo. Pero dentro del trabajo siempre es bueno tener muy buena relación con la gente que te contrató, para que vayas aprendiendo el camino correcto. A veces mucha gente se va a preguntar cuánto me van a pagar, cuánto esto, cuánto lo otro, y yo les digo, a ver, o sea, sí es importante, claro, todos necesitamos dinero para vivir. Pero, por ejemplo, ahorita mi manager es de mis mayores ejemplares. Siento que cuando tienes un equipo de trabajo increíble, las cosas se van dando solas. Y espero que esto sea realidad de que aunque pasen los años, entonces, pues sí, yo creo que eso es algo súper importante. Seguramente así va a ocurrir, vas a estar muy contenta, pero qué bueno que tienes ese pensamiento porque sí es importante, como dices, la parte económica. Por supuesto necesitas tener un buen ingreso y una buena remuneración, pero en las primeras dos, tres años de trabajo es más importante poder aprender lo más posible de la gente que ya tiene haciéndolo más tiempo. Ya llegará un momento en que te vaya bien, que tengas éxito, que te promuevan y que tengas crecimiento profesional y también, por qué no, ya te vuelvas manager de otras personas. Pero al inicio, lo mejor es aprender, ser como esponja y absorber todo lo que puedas. ¿Tú cómo ves la comunidad de Exatec? O sea, ahorita que tú eres un Exatec, porque me encanta que hagan este tipo de actividades, que también se vayan a viajes, que hayan como sociedades de alumnos que han entendido también que existen. ¿Tú cómo ves a la comunidad de Exatec? Yo tengo parte de mis mejores amigos de toda la vida, salieron de la universidad. Cuando participé en la carrera y fui de la Sociedad de Alumnos en ese entonces, son mis mismos amigos que, de hecho, cuando cumplimos 30 años de graduados, nos reunimos y todavía platicamos de anécdotas, historias de cuando estábamos en el TEC. Eso es extraordinario compartirlo con ellos, pero recordar esos momentos, porque siempre te mantienen muy centrado en las cosas cuando eras estudiante y pasaste a profesional. Yo creo que el TEC hace un extraordinario trabajo en este tema de relación con exalumnos. Ya también, además de mi esposa es Exatec y mis tres hijos son Exatecs. Entonces, somos toda una familia de Exatecs, de lo cual me siento súper orgulloso del tema. ¿Hay alguna clase o proyecto que recuerdes durante tu paso como estudiante que te haya marcado? Que me haya marcado. Probablemente no de clases, pero sí de oferta que te da el TEC como liderazgo y formación estudiantil, LIFE, como lo mencionan. Tuve el honor y el privilegio de ser parte de la Federación de Estudiantes el año pasado. Entonces, estuve con un equipo de seis personas extraordinarias y representábamos a las 250 personas que forman parte de todas las sociedades de alumnos de aquí del Campus Monterrey. Entonces, yo creo que eso es muy memorable para mí porque te da unas habilidades que no vas a aprender en ningún otro lugar. O sea, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación, habilidades de negociación, de trabajo en equipo. Entonces, para mí eso es memorable. Muchas veces la gente me preguntaba por qué haces lo que haces y yo por amor al arte. No, por crecer, por formarme. Siempre te dicen aquí es un proceso formativo. Entonces, yo creo que tienen muchísima razón en eso. Creo que lo que más me marca es que si bien el TEC ya es muy prestigioso como una institución educativa allá afuera, pero es por su universidad, por ser una universidad, pero también lo es por las actividades extracurriculares que te dan, ¿no? Definitivamente. Arte y cultura, los deportes, grupos estudiantiles. Para mí es algo increíble y me trae muchas memorias porque mis mejores amigos ahorita en la actualidad son de grupos estudiantiles. Fueron el año pasado, los conocí y creo que, bueno, espero que sigan siendo mis mejores amigos por lo que resta de mi vida. Pero sí es increíble y es muy memorable ese tipo de experiencias que no haces dentro de un aula de clases, sino las haces fuera y que son por tu propia iniciativa, ¿no? El ser alumnos integrales en donde no solo sea la parte educativa. Definitivamente la parte del estudio es lo más importante dentro del proceso, pero es tan importante o igual de importante la parte extracurricular. Entonces, tener esa oportunidad de tener estas amistades después de lo que era tu carrera y poder convivir, no solo con la gente de tu carrera, pero con otras carreras que están teniendo tus mismos gustos, siempre es bueno. ¿Tienes algún consejo, Pablo, recién egresados para llegar tan lejos como tú? Wow, esa sí es una pregunta complicada. La realidad es que como una recomendación a los alumnos dentro ya de la vida profesional, lo que diría es poder siempre dar lo máximo de ti. Como dije al inicio, aprender mucho para después regresarlo, pero cuando hablo de regresarlo es que puedas hacer las cosas convencida de lo que estás haciendo, es lo que te gusta, por una parte, para que lo hagas mucho mejor, y la otra es que durante todo el proceso no se te olvide la misión, la visión y los valores de la institución, sobre todo en la parte humana. Yo creo que soy afortunado en haber dado, además de sí, emplear la parte de la carrera técnicamente en la parte productiva de las empresas, pero poder hacer mucho del sentido humano de lo cual habla el tecnológico y realmente implementarlo en el día a día, en cada una de las actividades que te desempeñas. Entonces, porque siempre vas a estar colaborando con personas, entonces sí está bien que hagas bien tu trabajo, pero por otra parte es que le des un poquito de vuelta a las personas para que te ayuden a hacer lo mejor posible de ti y poder mejorar la vida de las personas fuera, ya en tu trabajo laboral. ¿Qué esperas del mundo profesional dentro de 10 años? ¿Cuáles son tus expectativas? Híjole, tampoco me he puesto a pensar en eso, pero yo creo que lo que espero, más que del mundo profesional, yo creo que en mi vida en general, creo que a veces, y esto lo he pensado mucho en años recientes, que todo mundo pensamos en voy a hacer una lista y voy a tachar las cositas que yo quiero cumplir, pero yo me voy más por un lado de cómo me quiero sentir, cómo quiero sentirme en esta vida, yo me quiero sentir en paz, yo creo que al final del día cuando tú piensas en qué es lo que quiero, qué es lo que quiero, automáticamente la vida pues te va poniendo en esas situaciones. Yo quiero estar en paz, yo también quiero tener obviamente una vida profesional exitosa, pero poner mi tranquilidad sobre todas las cosas, sí trabajar muy duro en nuestros primeros años de desarrollo profesional, obviamente, pero sin descuidar mi vida personal, sin descuidar pues a mi familia, a mis amigos, etc. y darle la prioridad obviamente al trabajo que se merece. Me quiero sentir en paz, me quiero sentir tranquila, pero también muy, no conforme, porque conforme no es la palabra, sino como con la seguridad de que estoy haciendo lo que yo quiero. Y creo que alguna vez alguien me dijo el, porque siempre te preguntan qué es lo que quieres, pero yo creo que la pregunta correcta es qué es lo que no quieres y empieza por ahí. O sea, qué de verdad es lo que no quieres, empieza por ahí y por ahí vas teniendo tus respuestas. Pero ya teniendo una respuesta más convencional, creo que me veo también mucho como en el área directiva. La verdad me encantaría poder ser, pues estar por toda la parte de managing director, como lo eres tú en este momento. Aplanación estratégica, justamente. Este, también me veo teniendo un MBA o alguna maestría en finanzas, porque me encanta mi carrera. Y, ¿cuál era la segunda pregunta? Era 10 años. En 10 años. Entonces, 10 años. 10 años. En 10 años me veo con un MBA, justo también siendo parte de, pues, de alguna empresa en, siendo directora. Y también me encantaría formar parte de alguna mesa de, como consejera. Creo que me encanta mucho la consejería, eso me fascina. El año pasado también justo fui presidenta del Consejo de Sociedades de Alumnos. Ok. Entonces, estuve increíble. Y sí, me veo así en 10 años. No te puedo decir que me veo con familia, o con esposo, con hijos, porque, pues, ahorita no están mis planes profesionales, ni personales. Pero yo creo que sí, me veo de esa forma. ¿Cómo se ha transformado el relacionamiento con tu alma mater desde tu graduación hasta hoy? De muchísimo. Creo que el TEC ha hecho muchas cosas positivas para regresar a los exalumnos y que tengan más relación con el TEC. Yo creo que en los primeros 10, 15 años, sí existía Exatec, pero no era tan intenso o era tan cercano como lo que es hoy. Entonces, todo el tema de poder regresar cada 5, 10, 15, 20 años después de que te recibiste al TEC, es muy positivo. Poder hacer reuniones de Exatec también es muy bueno. Obviamente, la parte digital ayuda mucho para poder mantenerte en contacto. En el pasado eso no existía, entonces, pues, era más difícil. Y, bueno, pues, ahora con esto, por ejemplo, que están haciendo, que es reconocer la trayectoria de exalumnos que estudiaron, pues, es también algo súper positivo porque ahora nos van a dar la oportunidad de, así como tú, ahora que estás a punto de ser Exatec, pues, poder tener este relacionamiento y que la gente también conozca que hay esta relación con el tecnológico después de haber ya salido del TEC. Entonces, creo que está en un muy buen momento y ha mejorado mucho toda esta parte. Antes no era como muy notorio este acercamiento con Exatec. Justo en este intercambio de estudios pude platicar con ciertas personas de otros países y decían, es que es como loquísimo que sientas tanto amor por tu institución educativa porque allá, pues, no es una prioridad como generar un sentido de pertenencias hacia tu institución. Mi pregunta es, ¿tú ves esta diferencia con otras instituciones? Hay otras universidades, en Estados Unidos hay algunas, en donde siempre generan este vínculo, pero tal vez más en la parte deportiva que académica. En Estados Unidos es muy típico que, por ejemplo, cuando vas a una universidad y eres deportista de fútbol americano, por ejemplo, eres de por vida y te quedas siempre recordando esa parte. Pero sí hay algunas otras universidades, tal vez más técnicas, como MIT o así, que sí tienen ese vínculo mucho más tiempo posterior, ya sea por investigación, por desarrollo o por escuela, de gente que se convierte en hacer exalumnos invitados para dar alguna cátedra. Eso también existe. Entonces, se puede de las dos maneras. Yo creo que puedes en la parte académica, por ejemplo, hay algunas personas que conozco que han estado en empresas que son socios formadores y regresan para poder, junto con sus alumnos, pero con su empresa, a participar y dar un poco más en el proceso. Hay algunas que se meten en educación completa. Entonces, si estudian en la universidad, empiezan a dar clases en preparatoria, estudian la maestría, empiezan a dar clases en universidad y así. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades de poder tener relacionamiento, pero hay que ver qué te gusta más. Si te gusta la docencia o te gusta ser con la empresa socio formador o que simplemente lo tengas nada más por el cariño que tuviste. Pero bueno, de alguna o de otra manera, sí están haciendo cosas muy interesantes para poder regresar a la universidad y creo que todo es positivo. Siempre mantener el vínculo es muy bueno. ¿Qué sientes después de lo que platicamos de formar parte de la comunidad de Exatec? Es mucha nostalgia y no nada más al TEC, sino a la vida de estudiante. Creo que al final del día, digo, siempre seguimos aprendiendo, pero esto sí ya es como, si no el penúltimo o tal vez último paso como de ser estudiante de tiempo completo. Entonces yo creo que mucha nostalgia. Creo que nadie en esta vida te prepara para este sentimiento de ya vas a terminar tus estudios y me siento con mucha nostalgia, pero también con mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a estar haciendo el día de mañana. También inclusive es nostalgia por tus amigos porque ya no lo vas a poder ver en campus, ya no van a poder salir de las clases a ir a comer, etcétera. Pero también me siento muy feliz y muy agradecida, sobre todo con mis papás, principalmente, porque creo que estar en el TEC es una experiencia que es única, es única en esta vida, es única para muchas personas, es un privilegio de estar aquí en esta institución. Me siento muy orgullosa de eso y yo creo que también estoy muy emocionada por lo que se viene, que si bien sí existe mucha incertidumbre, que nadie se lo va a decir, pero se siente, también existe mucha felicidad porque creo que al final del día es un borrón y cuenta nueva, tú decides ahora en este momento, tú estás a cargo de ti mismo, como mis papás me dicen, terminas tus estudios y ahora sí por tu propia cuenta, pero muy feliz, la verdad muy feliz y muy agradecida con su paz y yo creo que lo más importante es tal cual el agradecimiento y también procesar lo que sientes, justamente una amiga me respondió una historia en Instagram el otro día y me dijo, porque yo lloro, siempre que me mencionan de que ya te vas a grabar, es como de que no, no me quiero grabar, me dice, siente todo lo que tengas que sentir, o sea, siente todas todas las emociones y eres estudiante una vez en la vida, entonces yo creo que eso es algo muy importante que fue algo que le dijo su director de carrera, yo creo que es pues simplemente agarrar ese sentimiento de nostalgia, de felicidad, de incertidumbre, de miedo, de todos los sentimientos que puedas encontrar y sentirlo, sentirlo, este, dejarte llevar, creo que disfrutarlo también y al final del día somos humanos, no somos robots, entonces. Pues disfrútalo, disfruta todo el tiempo, cada minuto que te falte y pues este, muchas felicidades en la anticipación de tu siguiente graduación y pues bienvenida a este nuevo mundo de exalumnos del TEC, este, lo mejor, lo mejor de las suertes y mucho éxito. Muchas gracias, Sergio. Soy Ingrid Zapata y soy orgullosamente Exatec. Soy Sergio Villalón y soy orgullosamente Exatec. Ingrid Zapata